Aquí se erige una petición del pueblo de Granma. Es la unidad de servicios notariales y registro de la propiedad de Bayamo, entidad donde llegan diariamente más de medio centenar de personas en busca de soluciones a problemas y trámites legales. Dentro de su sector, la entidad es pionera en la isla en brindar prestaciones a través de la informatización. De ahí que se escogiera para clausurar la jornada por el Día del Trabajador Jurídico en Granma. En el acto, notarios y otros profesionales del derecho se sumaron a las voces que dentro y fuera de Cuba rechazan la entrada en vigor del título 3 de la ley Helms-Burton. Otros espacios han servido también para patentizar el compromiso de estos hombres y mujeres con el contexto legal cubano tras la nueva Carta Magna y su dedicación como servidores públicos. Siento un placer inigualable cuando puedo ayudar a las personas, cuando en mis manos está resolver los temas desde el punto de vista de la familia, del derecho civil, desde el punto de vista de su patrimonio. Ser jurista es ser un consagrado a la revolución, defender las leyes que hoy en día más que nunca hace falta, ser ejemplo ante la sociedad. Cada 8 de junio se celebra en Cuba el Día del Jurista, en recordación a la defensa de los ejercicios de grado como licenciado en Derecho de Ignacio Agramonte. Sirva la fecha también para agasajar a quienes enaltecen y velan por la legalidad cubana a favor del pueblo. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.